Hola, hola, ¿cómo están? No se asusten, no se asusten, así soy yo, sin maquillaje, sin vivir algo rara, pero sí, así soy. Este video no va a ser sobre viaje, lamentablemente, yo qué más quisiera. Este video lo quiero hacer porque desde hace tiempo me quiero quitar el color negro, si ven ahorita ya no lo traigo negro, negro. Porque cuando empezó esto de estar encerrados, como a los 15 días más o menos, yo ya estaba desesperada, ¿verdad? Y entonces dije, me lo voy a quitar porque no aguanto traerlo tanto tiempo de un solo color. Y empecé a quitármelo, pero me lo quemé. Uy, sí, sí, sí. Hace tiempo yo estudié colorimetría. Parece que no me sirvió nada. La verdad es cierto, así me sirve. Y maquillaje y todo eso que tiene que ver con la belleza. Pero ya hace como, no más, como unos 12 años más o menos. Ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, la cosa es que cada rato me lo cambiaba, lo he traído de mil colores. Morado, rosita, azulito, rubio, rojo, pelirrojo, negro. Y azul. Y a muchos colores. Sí sé, más o menos, me acuerdo cómo es que se tiene que quitar. La verdad es que ya no tengo en mis cuadernos ni nada donde tienen mis anotaciones. Pero he estado viendo muchos tutoriales. U2B, qué bueno que existes. Y lo que voy a hacer, bueno, primero empecé a quitarme el negro y como les dije, me lo quemé. Al principio, sí me había aclarado algunos tonos y me había quedado bien. Bien, bien, bien. Pero como siempre, como siempre soy viente de aquí y digo, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más. Y se me quemó. Entonces lo traigo súper chiquito, me lo corté muchísimo. Lo traigo como por aquí una parte que es como lo de aquí abajo. Pero las demás capas ya están como aquí. Como aquí un poquito más arriba. Lo que voy a hacer ahora es maquillármelo. Maquillármelo. Lo que voy a hacer ahora es, no me lo voy a decolorar, pero voy a mezclar estos dos tonos. Porque me voy a poner inicialmente, me voy a aplicar este. Este. Que es un... Café. Ajá. Un castaño rojizo. Sí se ve rojizo. Pero nunca quedan de estos tonos, siempre quedan más oscuros. Entonces no había otro más clarito. Pero no quiero que se me vaya a oscurecer mucho porque me ha pasado mucho trabajo quitarme el negro. Yo ahorita no traigo nada, nada negro. Se ve la mayoría castañito. Entonces lo voy a intentar. Comencemos. Ya tengo tiempo que no he ido a retocarme lo de la micropigmentación en la ceja. Pero lo que estoy haciendo, que me ha funcionado muy bien, es con el mismo tinta de cuando me tiño el cabello, con ese, también la ceja. Entonces queda como la sombrita. Me gusta al principio como me la dejan, así bien marcadita. Y ya nada más yo les doy forma y me quito lo que sobre. Y se vuelve así como a pintar. La de este lado trato de hacérmela un poquito más arriba porque esta, la de este lado, la tengo más arriba. Es como la que subo más la ceja. Como que se me ejercita más o no sé. Bueno, esta no se nota porque esta me la dibujé más arriba. Pero esta si la tengo como más hacia abajo. Igual cuando iba a hacerme la micropigmentación le decía a la chica que me la dibujara un poquito más arriba para que se vieran más parejitas. Y así, ahorita les sigo con la otra. Voy a esperar una media hora y voy a ir a la otra. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy ya, como ven, es otro día. Ya me quité el tinte y todo y me quedó muy oscuro. Ah, como yo lo quería. Pero, pues ni modo. Y ya con el tiempo pues iré modificando el color. Ahora lo que voy a hacer es que me lo voy a cortar de aquí abajo. En este corte que traigo ahorita, tengo esta capa que es la última, que es la más larga. Y quiero deshacerme de ella. Que es esto, el que me quede aquí. Este es lo más oscurito. Entonces, todo esto quiero cortármelo. Y a ver cómo sale. Entonces lo que voy a hacer es dividirme primero de las frijas. Y el otro día estaba viendo un video de la Teres Talante. No sé si la vean. Pero yo si la veo me hace mucho reír. Y vi que se hizo un corte parejito. Y que le quedó bien así parejo, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Te divides atrás igual por la mitad. Se me ha caído mucho. Bueno, siempre se me ha caído muchísimo. Y voy a ponerle esto, que es seda capilar. Y esto lo deja súper suavecito. Que esto más o menos, ya lo había hecho anteriormente. Ya se me ha caído. Y me lo podría cortar obviamente de otra manera, pero... Me lo quiero cortar así. Entonces lo que hace es... Vamos a ver aquí. Espero que me quede. Y ya si no me queda muy parejo para el fin de semana cuando venga mi cuñada. Ya que me lo acomode así bien derechito, derechito. Y ya de aquí nada más es cortarle aquí donde está la liga y tratar de dejarlo parejo. Me voy a traer un bote de basura para que aquí quede. Ah, no, ya sé que... Una charolita de los juguetes de los niños. Espérenme un poquito. Me traje una charolita de esta que es de los juguetes de los niños. Ya ahorita la limpio. Y sí tengo tijeras de corte, pero la verdad es que no tengo idea de dónde estén. Pero le voy a dar así tal cual. Como no me puedo ver aquí, tengo un espejo que está atrás. Entonces ahí me alcanzo a ver. Y... Ay, es que no sé si cortarle aquí. Que es como se corta con los dedos así por abajo. O darle exactamente aquí. Me voy a poner un poquito de esto. Entonces, supongo que para ti tienes que utilizar un peine de estos de dientitos. Por ejemplo, ahí está derecho. Entonces lo que voy a hacer es... Pues cortarle aquí. Ay, se siente un suavecito aquí. Aunque la verdad sí lo quisiera más cortito. Una cosa aquí. Pero así lo voy a dejar porque aquí ya se siente súper suavecito. Y así quedó ya peinadito. Y lo mejor es que se siente suavecito. Y el color, pues sí, sí me está gustando. Lo siento oscurito, pero igual me gusta. Y así es como quedó el corte. Y la verdad es que se me hace muy práctico. Se alcanza a notar mucho el tono. Pero es como un castaño rojizo, chocolate más o menos. Y así es que este video. Muchísimas gracias por verme. Muchas, muchas gracias. Bye. Chau. Chau. Chau.